... Sí, nos encontramos nosotros visitando acá la localidad de Paipote, en conjunto con el señor Antonio Errazuri Ruiz Tagle, presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Y estamos visitando un proyecto que en este minuto se ejecuta a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que es la conservación de la quebrada de Paipote, la etapa 3. Estas obras son muy importantes porque nosotros en forma permanente como gobierno hemos estado trabajando en este sector con obras de mitigación para darle tranquilidad a la gente. Esta obra se enmarca dentro de obras de mitigación a un evento tan complejo como lo tuvimos nosotros acá en nuestra región, los aluviones. Esta obra que se está realizando es sumamente relevante no solamente para el sector de Paipote, sino que para la localidad y para la ciudad de Copiapó. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque Paipote fue el principal causante de las inundaciones que tuvimos en el 2015 y el 2017 en la ciudad de Copiapó. Entonces, a medida que nosotros podamos controlar los aluviones y el flujo que viene por la quebrada, lógicamente vamos a poder disminuir en un porcentaje no menor el volumen que se aporta al río Copiapó y vamos a la vez poder controlar las aguas que van pasando por acá por el sector urbano de Paipote. Este tipo de obras que desgraciadamente poco se ven, no están muy a la vista, son obras esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estas son obras silenciosas, son obras que nos llaman la atención porque no están rodeadas de mucha gente, pero son obras que generan seguridad a la población. Son las obras de protección, son las obras que la comunidad esperaba, son las obras que la comunidad sigue esperando que se sigan haciendo. Por lo tanto, poner en valor este tipo de obras que mucha gente no sabe que se están haciendo es de suma importancia.